¡Un dólar! Desde un dólar puedes adquirir los miembros del canal ¿Qué? Sí, así como lo escuchas Pero, ¿cuánto vale un dólar? Me tomé el tiempo de hacer una lista de algunas cosas que te puedes comprar con un dólar Así que escucha con atención Desde... Tres chocolates Una Big Mac Quince caramelos Una botella de agua La pizza de Luisito Un sneakers Una bolsa de panes Una coca Un par de huevos Tres alfajores Un par de plátanos Arroz Papel Leche en polvo Cepillo de dientes Crayola Papita Y por supuesto, ser miembro de este bello canal Básicamente, si adquieres esta membresía Estarás dándome la posibilidad de comprar una de todas las cosas que dije anteriormente Así que si quieres apoyar este canal Y verme con alguno de los productos que acabo de mencionar Puedes hacerlo desde la pequeña cantidad de un dólar Solamente con eso ya me estarías ayudando muchísimo Pero, de hecho, hay una membresía con un precio mayor Y mejores beneficios que también puedes adquirir Pero eso ya depende de ti Si llegaste hasta esta parte del video Y aún no decides si comprarla o no Tranquilo Que únicamente viendo los videos Ya me estás apoyando bastante Habilitar a los miembros del canal Es solamente otra opción Para quienes puedan Y quieran apoyarme Es completamente voluntario Y créanme que se los voy a agradecer muchísimo Así que gracias de todas maneras Por tu apoyo Y por tu tiempo Al escuchar esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!